Tengo marcado en el pecho todos los días Y el día no me dejó estar aquí Tengo una fe cremadura que va conmigo y me cura Desde que te conocí Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía Que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente Tú mi deseo pendiente Mis ganas de revivir Tengo una mañana constante y un acuarela Esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito en final Tengo el mar del otro lado Tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susúrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Pa' que esta voz crezca más Tengo una frase colgada entre mi boca y mi almohada Que me desnuda entre mi boca y mi amor Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche Cuando no sé cuándo no estás tú a mí Tengo una mañana constante Y una acuarela esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito en final Yo tengo el mar del otro lado Tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a envolverme en tu ropa Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susúrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Pa' que esta voz crezca más Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susúrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu silencio cuando me veas llegar Vamos a hacer una fiesta Pa' que esta voz crezca más ¡Hey! 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 Tengo marcado en tu silencio cuando me veas llegar Tengo marcado en el pecho todos los días El tiempo no me dejó estar aquí Tengo una fe de madura que va conmigo y me cura Desde que te conocí Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía Que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente Tu mi deseo pendiente Mis ganas de revivir Tengo una mañana constante Y un acuarela esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte Y un caminito en final Tengo el mar del otro lado Tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susurrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Pa' que esta Voy a verte de nuevo